La vicepresidenta, para irnos a una pausa entonces, hará un plan integral contra el matrimonio infantil, como está hablando de muchachos y esas cosas, la vicepresidenta Maraguita Sedeño Fernández dijo ayer que su despacho, al que le quedan un par de meses, trabaja para elaborar un plan interinstitucional de concientización y prevención del matrimonio infantil que involucre a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes al participar en el taller de análisis de situación y propuesta de visión y teoría de cambio para la formación del plan, del plan nacional de matrimonio infantil y uniones tempranas, la vicepresidenta defendió el derecho que tienen las niñas a crecer y vivir una vida digna y aseguró que de persistir el matrimonio infantil continuará la violencia contra la mujer en la República Dominicana. Margarita ha sido una, ha sido muy coherente en estos programas, ha hecho un buen trabajo, creo para mí una de las vicepresidentas, que han sido dos en este país, ella y Milagros, pero Margarita ha hecho para mí un buen trabajo, la palabra excelente quizás no la va a utilizar, pero ha hecho un gran trabajo como vicepresidenta de la República Dominicana, porque no es un modelo allí, solamente un modelo que está para ir a actos sociálicos, es una mujer que actúa en programas sociales. Y como usted ha dicho, coherente, coherencia, que aquí, aquí en esta media isla falta mucha coherencia, vemos que ahora hablan una cosa y ahorita dicen otra y están de acuerdo con esto, pero ahorita congresistas apoyan una ley que está en contra de eso que supuestamente apoyaban, como viceversa, un desastre en cuanto a coherencia. Lo único que nos apoyó a López. Ahí le faltó un poquito de coherencia, pero esas son otras cosas, son otros detalles. Hay negocios por ahí, pero no ha hablado en contra, que no es que ahora saltó con que, ah, que mi marido cometió un error y nada, no, ahora, porque ese es, se habla mucho, se habla mucho y se hace poco. Vamos a una pausa, a continuación, más informaciones nacionales e internacionales, también del espectáculo con nuestra experta en ese tipo de noticias. Aquí en Buenos Días, RD por Luna TV. El Orfeón de Santiago presenta su concierto de...